En agosto, Luciana Grassi estrenará su monólogo llamado Aullo, escrito por la actriz. Quizá para algunos resulte impactante, porque hablará de la menstruación, aquel proceso natural del cual pocos comentan, sus cambios de humor y lo que significa ser mujer. Todo esto sin censura para público adulto. Trata de eso y toco un montón de temas que son tabú realmente, como por ejemplo el tema de la menstruación, que hasta el día de hoy nos siguen enseñando que estamos enfermas, ¿no? Y realmente lo he tomado como un propósito de vida, un poco reivindicar eso e incorporar la palabra menstruación dentro de nuestro vocabulario, porque literalmente es eso, o sea, no pasa nada, todo viene. ¿Y te presentas con ropa o poquita ropa? Bueno, hay de todo, te cuento, o sea, hago desnudos. Es un poco tostado lo que te voy a contar, yo no sé si lo corten. No, pues no, dímelo, yo si lo pongo. Pero durante todo el proceso de agullo yo estuve grabando mi menstruación, o sea, mi proceso menstrual, sin ningún tabú, explícitamente y gráficamente. ¿Qué te ves todito? En video. Ah, ya. Y eso va a ir en las proyecciones mezclado con otro contenido. Y más allá que se vea todo, realmente el fin no es ese, porque loco, yo lo tengo, tú lo tienes, tú lo tienes, tú lo tienes, todos lo tenemos, o sea, no pasa nada. ¿Cuál, o sea, cuál es el misterio? ¿Me entiendes? Todos lo tenemos. Este, entonces, realmente eso es lo que trato como de, como de quitarle el peso a eso, eso no es lo importante. Lo importante es aprender a conocer nuestro ciclo, ¿no? Porque a veces a las mujeres nos dicen, ah, esta es loca, y es porque realmente no conoces la herramienta de autoconocimiento que tienes, que es tu sangrado y que es tu menstruación. Gracie, no teme las críticas, dice que su aporte a la sociedad es educare a través de este monólogo, que desde ya causa asombro a los más conservadores. Eh, y no pasa nada, y está bien. Escucho, y me saco el sombrero, qué chévere, allí estaremos entonces viendo todo este proceso de agullo junto a Andrés. Sí, así que, este, los... Andrés, ¿sabes quién es Andrés? No sé quién es Andrés. Que llega acá también. ¡Ah! No, no, nada de decir palabras, palabras no. Menstruación, menstruación, ciclo menstrual, ciclo lunar, mi luna, la regla, el periodo. ¿Qué? Nada de ponerle nombrecitos que no pertenecen, hay que decir las cosas como son. Porque entonces es cuando, es tabú, que le ponemos otro nombre, es tabú. No, no pasa nada, todo está bien. Es, aparte, es aquello que permite la vida. Imagínate, si yo no menstruo, ¿cómo ovulo? ¿Cómo, cómo, cómo quedo embarazada? ¿Cómo, cómo doy hijos? ¿Cómo evoluciona la raza humana? O sea, es así de natural, tenemos que ponernos las pilas, amigos. Mauricio Altemirano, el club de la mañana.